El tenis femenino tendrá nueva reina desde el próximo lunes. Se trata de la norteamericana Serena Williams, quien se coronó campeona del Abierto de Australia. Y a las 3 de la mañana, hora de Colombia, se jugará el esperado duelo en la final de los hombres entre el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer. Serena Williams ganó en 59 minutos su cuarta corona en el Abierto de Australia ante la rusa Dinara Safina. Y ahí está, la nueva reina del mundo. La impotencia de la europea la reflejó su llanto al final del partido. La menor de la dinastía demostró un juego contundente y solo necesitó de dos sets para ganar el encuentro. Los marcadores de 6-0 y 6-3 dan muestra del buen momento de Serena, quien además ganó el torneo de dobles junto a su hermana Venus. La victoria de la tenista nacida en el estado de Michigan se dio en la primera final femenina nocturna a la historia del torneo que se juega en Melbourne. Con este título, Serena sumó 10 coronas de Gran Slam, 4 en Australia, 3 en el US Open, 2 en Wimbledon y 1 en Roland Garros. Además, llegó a 21 millones 961 mil dólares en ganancias en su carrera y desde el lunes será de nuevo la número uno de la WTA.